... ...era un deseo de los once Master of Wine que visitaron Canaria... ...invitados por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria... ...Consejería de Agricultura del Gobierno de Canaria... ...conocer la isla de La Pal... ...les habían hablado de los vinos Malvasía Aromática... ...del Alvillo Criollo, el Sabro... ...y de un vino cuyo origen está en la forma de manipularlo... ...el vino de Tea... ...pero si en Lanzarote les cautivó la Jeria... ...esa forma única de cultivar y proteger el viñedo... ...en La Palma les sorprendió tanta curva... ...el inmenso desnivel de mar a cumbre... ...las terrazas de la Traviesa y el Reventón en Punta Gorda... ...o la zona de Los Quintos y la olla del Lanza en Tijarafe... ...y los Llanos Negros en Fuencaliente... ...cultivo en arena volcánica... ...en las faldas del volcán de San Antonio del siglo XVII... ...en la bodega Vega Norte... ...los Masters of Wine... ...se pusieron manos a la obra... ...con los vinos de la comarca noroeste de la isla... ...su semblante lo decía todo... ...y sus intensas anotaciones... ...mostraban el interés por lo que cataban... ...y en Fuencaliente... ...junto al volcán de San Antonio... ...después de una comida tradicional canaria... ...y Palmera... ...en la bodega disfrutaron de otros vinos... ...los vinos del sur de la isla... ...y también encontraron vinos sorprendentes. En este caso lo que presentamos fue... ...el Blanco Marina 2017... ...que está elaborado con las variedades... ...Listán Blanco, Malvacía Aromática... ...y Bujariego o Berijadiego... ...y el Blanco Marina y Camaragá... ...que tiene las mismas variedades... ...en diferentes proporciones a la anterior... ...y la diferencia es que tiene... ...es un ensamblaje de dos cosechas... ...cosechas 2016 y 2017... ...y ha pasado seis meses en barrica... ...de roble francés y americano... ...a mí esta iniciativa me parece muy interesante... ...tener la oportunidad... ...de dar a conocer nuestros vinos internacionalmente... ...pues me parece muy interesante, claro. Pues los cuatro que tenemos ahora mismo comercializados... ...Listán Blanco Joven 2018, Semi... ...Tinto Negramol 2017 con Negramol Listán Negro... ...y dos malvacías, uno joven 2015... ...y uno pasado por barrica del año 2001... ...pues muy positiva... ...es una oportunidad para dar a conocer nuestros vinos... ...nuestros viñedos, nuestros paisajes, nuestras islas... ...Canarias en general, al mundo... ...hombre, les gusta un poco toda la variedad... ...pero estuvo muy bien el contraste de malvacías... ...entre malvacías joven más floral... ...abrutado y malvacías de barrica... ...con otro tipo de aroma más complejo. Pues emocionante, es emocionante recibir a... ...a, bueno, prescriptores como estos... ...a personas con un conocimiento tan profundo... ...del mundo del vino en casa... ...por todo, variedades, problemáticas... ...cómo afecta la circunstancia del clima que estamos viviendo... ...por ejemplo, manejo de viñedo, elaboración... ...pues he hecho una selección de cuatro listanes blancos... ...que son, es una variedad muy común en Canarias... ...con la que me gusta mucho trabajar... ...he ofrecido malvacías dulce y seco... ...y, y bueno, y otra serie de variedades... ...como listán prieto o negramol. Sí, se han interesado, pues por el armillo criollo... ...y por el crianza, que son los vinos que nosotros tenemos aquí... ...se, hay, se les ha gustado, se han interesado por nuestros vinos... ...pues está muy bien, hay que se den a conocer los vinos de La Palma... ...pues, al resto del mundo... ...le hemos ofrecido alvillo seco, alvillo semiseco, afrutado... ...y un crianza. Muy bien, una iniciativa, yo creo que muy buena... ...para lo que es la viticultura de la isla. Hoy hemos recorrido una buena parte de la Comarca Noroeste... ...son viticulturas extremas, viticulturas altamontañas... ...grandes pendientes, abancalamientos... ...básicamente quería que viesen lo difícil que es cultivar viña aquí... ...y producir un kilo de uva aquí... ...y que muchas veces nos critican por el precio de los vinos... ...y creo que nuestros vinos son baratos... ...de hecho, ellos me lo corroboran con su opinión ahora tras catarlo. Sorpresa, sorpresa porque no se esperaba una zona de una agricultura... ...tan extrema, tan abrupta, con tanto pendiente, no se lo esperaba. Bueno, a nuestra Bodea Noroeste le hemos ofrecido nueve vinos de nuestros vinos... ...destacan por su frescura, les gustan y me comentan que les parecen baratos... ...caridad al precio les parecen baratos. El gobierno de Canarias y desde Provesca y Capital Palma... ...se le ofreció que estuvieran en todas las bodegas... ...las ocho bodegas de la Comarca Noroeste... ...se citaban aquí en la bodega para ofrecer sus vinos y dese los acatar. Yo pienso que sí, que ven a conocer en nuestro producto local canario... ...le pongan en valor grandes expertos a nivel internacional... ...es importante, es decir, porque a veces tenemos grandes vinos aquí... ...y la gente de aquí no lo sabe mejor hablar, vienen de fuera a valorarnos. Pues la verdad que es muy positivo porque, bueno, que este tipo de personas... ...estos Master of Wine se hayan interesado por los vinos de La Palma... ...y sobre todo por los comentarios que oigo sobre estas vinificaciones... ...tan singulares, tan originales y que creo que les han cultivado. Son una oportunidad y nos abren un poco los ojos, ¿no? Porque los que vienen de fuera nos hacen creer realmente que nuestro producto es diferente... ...y eso, bueno, que tiene un hueco en el mundo, en el mercado internacional. Entonces yo creo que, claro que sí, que hay que repetirlas y que esto es... ...son pequeñas acciones que tienen que seguir un camino, no puede finalizar en una acción puntual. La verdad que es todo un orgullo el descubrir la impresión y la sorpresa que tienen estos Master of Wine... ...de las producciones de Canarias, del paisaje, del entorno que rodea el viñedo... ...y para el gobierno de Canarias, digamos que nos ayuda a reforzarnos con una palmadita en la espalda... ...porque nosotros sí sabemos la calidad de nuestras producciones y su singularidad... ...pero que venga esta gente tan exclusiva de todos los rincones del mundo... ...y que efectivamente apoyen el trabajo que hacen los viticultores y los bodegueros de toda Canarias... ...pues la verdad que nos deja de ser más que una satisfacción muy grande. Primero, la diversidad. Es increíble porque yo, visto de muy lejos, parece que las Canarias es una sola entidad... ...pero es absolutamente falso. Cada isla tiene una identidad distinta... ...y yo como belga no tengo muchas oportunidades de descubrir estos vinos... ...porque se toman mucho aquí en las Canarias y poco afuera. Claro que conozco algunos vinos porque soy también el presidente del concurso mundial de Bruselas... ...y tengo la oportunidad de catar vinos que se presentan y vinos que siempre logran medallas. Solo por este día conozco los vinos, pero el consumidor normal en Europa no tiene la oportunidad de catar estos vinos... ...así que fue realmente un privilegio de hacer esta gira y descubrir estos vinos. Estoy realmente impactado. Más que todo, si tengo que resumir en una palabra, es el lado atlántico. Porque es imposible hacer un resumen de los vinos, pero hay un carácter para mí, es el toque atlántico... ...que significa la salinidad. Vinos finos, frescos, muy netos, con un bajo grado alcohólico. Un poco los vinos que el consumidor actual está buscando y que corresponde un poco al estilo de vida... ...que queremos comer cosas más ligeras, cosas más finas y he descubrido aquí vinos estupendos... ...que realmente nunca me había imaginado poder encontrar aquí. A ver, creo que lo que significa es mucha importancia porque que tengamos personas del nivel del mundo del vino... ...que puedan actuar a partir de hoy como embajadores, como influencers, como prescriptores de nuestros vinos... ...y darles a conocer y que ellos luego puedan transmitirlos al mercado y al mundo del vino. Unos vinos de Canarias que cada vez buscan más una exportación, que buscan más un hueco a los mercados exteriores... ...y que por otro lado, que también el intercambio que ha existido con las denominaciones de origen de Canarias... ...y en este caso con la denominación de origen de Vinos de La Palma, un intercambio donde sus consejos... ...personas que conocen el mundo del vino, no solo desde el punto de vista de la calidad de los vinos... ...de la singularidad, de la diferenciación, sino también de lo que triunfa en el mercado... ...lo que tenemos que hacer para con la calidad que tenemos, la singularidad que tenemos... ...la diferenciación, varietales únicos, singulares, pues esas recomendaciones de qué tenemos que hacer... ...y dónde tenemos que posicionar nuestros vinos para mantener la rentabilidad necesaria para nuestros agricultores... ...por lo tanto creo que este evento que se ha celebrado en varias islas de Canarias... ...donde se han catado más de 100 vinos con 11 denominaciones de origen... ...y hoy en el Día de La Palma con la denominación de origen Vinos de La Palma... ...tanto en las dos comarcas productoras principalmente, hemos estado en Tijarafe, en Vega Norte... ...donde hemos catado vinos de todas esas subzonas y hemos visto los viñedos de todas esas subzonas... ...y la singularidad de esos viñedos y ahora en Funcaliente con las mismas características... ...pues creo que es muy enriquecedor, pues mucha sorpresa de conocer nuestros varietales únicos... ...nuestras singularidades y sorpresa por el estar probando algo, personas que están degustando... ...y que están día a día trabajando con el vino, pues que les sorprendan cosas que hacemos en nuestra isla... ...y que al final eso creo que es lo que tenemos que buscar con los productos que hacemos en Canarias... ...y buscar productos que sorprendan, productos únicos de singularidad, de calidad y diferenciados a nivel internacional. Bueno, la isla es maravillosa y creo que hay que venir realmente a La Palma, yo no había estado nunca y es... ...sempre decís los canarios que las islas son continentes y lo decimos, sí, sí, y nos lo creemos... ...pero hasta que no vienes, lo vives y lo ves, pues no acabas de entender la implicación que tiene... ...y la diversidad que tienen todos los vinos en todas las islas, y aquí es un ejemplo muy bueno... ...y es que no hay una forma única de describir los vinos de esta isla porque son... ...tan radicalmente distintos unos de otros, pero tienen mucha personalidad... ...y además ves la ilusión que pone la gente y se refleja en los vinos. A ver, es que no hay un cultivo, es que hay muchos cultivos, entonces realmente no tiene nada que ver... ...lo que hemos visto por la mañana y lo que hemos visto después... ...está claro que la altitud por un lado y lo que son los vientos delicios aquí... ...una vez más pues marcan mucho los vinos y es interesante, y las uvas. Sí, aunque estamos discutiendo antes si está... ...cómo clasificas algo de heroico, depende mucho del grado, son 30 o 40... ...lo que están haciendo algunas de las personas que tengo detrás, eso sí que es heroico... ...que me da igual de dónde esté la viña exactamente, me da igual la inclinación... ...lo que me importa es la ilusión que ponen, el esfuerzo que están poniendo... ...y cuando eso lo notas en la copa y cuando dejan de ser vinos intercambiables... ...y no son vinos con una personalidad nítida, entonces eso sí que es heroico y hay que defenderlo. Una vez más, como hay tanta variación entre zonas y entre bodegas... ...y son tan distintos los vinos de otros, es muy complicado encontrar un patrón... ...quizás he visto más blancos que me han impresionado que tintos... ...los vinos de té son interesantes, uno no se lo espera, pero es mucho más armonioso... ...y mucho más integrado de lo que uno piensa, yo creo que como en todas las islas canarias... ...la capacidad de trasladar una personalidad única a la copa se puede... ...pero hay que hacerlo de verdad, no hay que decirlo solamente, hay que hacerlo en la copa... ...lo que no podemos hacer es vinos que podrían venir de cualquier sitio... ...y hablar de la personalidad de las islas cuando luego en la copa no está... ...pero hay vinos que lo tienen y eso es maravilloso. Cada día el mensaje era más clarificador, vinos personales, de varietales únicos... ...que transmiten en copa la parra, el territorio, el paisaje y la mano artesana del viticultor... ...y eso es lo que ofrece Canarias, en sus distintas vertientes, zonas, variedades... ...por las condiciones naturales de cada isla, su meteorología, territorio y paisaje... ...y ahí es donde está la grandeza del potencial de nuestros vinos. El próximo domingo les ofreceremos la visita a Taganana y Vilaflor en Tenerife.